Bueno, regresamos a Telediario porque en estos momentos se registró un incendio en Jacales de la colonia Zaragoza Sur en Torreón. Y nos enlazamos directamente con Lucero Sánchez. Lucero, cuéntanos qué está sucediendo aquí en esta colonia. Buenas tardes, Mauricio. Efectivamente, estamos en lo que es la colonia Zaragoza Sur, en lo que es la calle Gasoducto y Contenedores, donde se registró un incendio. Seis jacales fueron consumidos por las llamas tras registrarse lo que pudiera tratarse de un cortocircuito y en estos momentos pues realizan labores, tanto elementos de protección civil como bomberos para tratar de sofocar las llamas. Son seis jacales y dos fincas, un pie de casa y pues prácticamente se consumió todo, todo, todo ha quedado reducido a cenizas debido a lo que pudiera considerarse un cortocircuito. En estos momentos pues se tienen aquí camiones cisternas de bomberos, máquinas de combate rápido y acciones que en busca de tratar de contener el incendio, que lamentablemente por tratarse de casitas de cartón y madera, pues fueron arrasadas prácticamente por el fuego. En el lugar se ha acordonado el área, se encuentran desplegados elementos de la policía civil, de la policía municipal, lo que es el grupo de reacción laguna, ya que también en la zona pues prácticamente cayeron los cables de energía eléctrica y pues también esto representa un riesgo para la ciudadanía. Están solicitando a los vecinos que no se acerquen al lugar debido al riesgo y para no entorpecer las labores que en estos momentos realizan los elementos de bomberos que pues están sacando prácticamente los tanques para evitar que suceda una tragedia mayor. Están retirándose los tanques de gas y prácticamente todo lo posible para evitar que ocurra algún siniestro mayor. Lamentablemente pues estas viviendas han quedado reducidas a cenizas y la pérdida prácticamente ha sido total. Hasta el momento no hay personas lesionadas, pero los elementos de bomberos pues sí se mantienen con una ardua labor porque pues el tanque fue sacado y está caliente y pues está despejando la zona para evitar, se están realizando labores para evitar que pueda explotar y ocasionar algún siniestro mayor, Mauricio. Entonces, seis jacales y dos fincas son las afectadas por este incendio. No había personas adentro de estos jacales ni animales que hayan fallecido por esta situación y presumiblemente se suscitó esto por un cortocircuito, ¿verdad? Así es, todo parece indicar que se trataba de un cortocircuito, sin embargo, las personas que se encontraban en el lugar pues sí alcanzaron a salir, sin embargo, pues aquí los bomberos a pesar de la reacción inmediata pues están trabajando a marchas forzadas para tratar de contener el fuego y evitar que se expandan las llamas hacia más fincas en el lugar. Correcto, dentro de lo lamentable entonces, pues lo rescatable es que solamente hubo daños materiales. Muchas gracias, Lucero, por este reporte. Muy buena tarde. Buenas tardes. Mientras tanto, hacemos una pausa, es breve y ya regresamos. Esto es Telediario.